hola hola qué tal haciendo un chiqui vídeo hoy este hoy jueves 14 de noviembre del 2024 hoy aquí directamente desde desde el jardín y aquí de el terreno hoy amaneció con un poco de aire citó ya son como las como las 5 de la tarde jueves y todo ahora no trabajamos solo nuestro cueste nos tocó descanso ya éste se acerca el buen fin ya empieza mañana me parece que del 15 al 18 todo en oferta jajajajaj saludos a toda la gente de allá de que radica en estados unidos acá directamente desde el terreno aquí estamos un pequeño vídeo hoy vamos a verles un miniatur hoy hoy por esto por estos lugares que están los 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 6 6 6 7 7 8 8 7 7 7 8 8 9 9 11 11 11 11 12 11 12 12 13 11 14 13 14 14 14 14 14 tienda de gombocho, que ya no es de gombocho, ya nomás este, quedó el puro nombre de gombocho, que ya tiene este, yo que me acuerdo estaba pequeñita, tenía que sería un, como unos ocho años y esa, esta tienda ya, ya existía, existía y, y también nada más existía este, una este, allí están esas dos puertas blancas, parece que allí era este la, la segunda tortillería de aquí del terreno, nos tenemos que venir a formar tempranito a, a las tortillas en hace tiempo, que nomás existía esa y, la de don Fer, nos vamos a cortarle para seguir el, para seguir el video, ya vamos acá de este lado, ahí está la, la iglesia de San Miguel Arcángel y aquí se está echando una, una, una cistecita, hasta parece un, un coyote, pues ahí andamos, Pizzas César te ofrece, unas ricas y deliciosas pizzas, en menos de 10 minutos, pizza grande, desde 99 pesitos, que no encontrarás en ningún otro lugar, ahora también tenemos rebanadas de pizza, ven y pasa por tu rebanada de pizza, y deleita tu paladar, a la hora también, rebanadas de pizza, ya estamos casi, este, preparándonos para el buen fin, y hay que preparar este todo, todo está en oferta, pues ahí está el, el jardín del Teruño, César te ofrece, unas ricas y deliciosas pizzas, en menos de 10 minutos, pizza grande, desde 99 pesitos, que no encontrarás en el otro lugar, otro tronita de acá, de este lado, ah, nomás que acá está la música, está el, el copyright, dice, y luego la detecta, saludos, 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 ¡Gracias! 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 Ya este Hay que cambiarlo porque si no se Ya se están en la mando ¡Ja, ja, ja! Y pues muchas gracias a A las personas Que les agradezco Muy agradecido Bueno y esos fueron los Los dólares, ahí me dieron También Dinerillo de acá de De México Y muchas gracias, les agradezco y ahí quieras ya a cambiarlos este no sé cómo cómo esté ahorita pero pues de repente éste baja y a veces sube de saber que compramos en el buen fin porque hay que renovar esa esa silla para que ande ande volando al 100 los saludos y mil gracias a todos saludos a todos los que radican allá en eeuu a lloriana también a lloria texas san francisco denver denver colorado tennessee san francisco muchos saludos y andamos acá por la zaragoza ya se viene ya se viene en la navidad aquí andamos ya está haciendo está haciendo el carro saludos adiós ya llegamos a las conaderías, ya se nos está yendo el sol, rapidísimo, hoy jueves 14 de noviembre ahora nomás iba a hacer un pequeño video, ya fui a cambiar los dos lares, ya para este, a ver que compramos, bueno para completarla como les comento, pues ahí me trajeron varias cosas y pues sí, sí me lo voy poniendo, aquí traigo unos los que me trajeron, hay muchos, pero pues no me lo voy a poner a cada rato, no, pues ahí poco a poco y acá estamos aquí por el jardín, pues hay que pegar una un excelente, sí, pues una excelente tarde-noche da, este, hoy un bonito fin de semana, ya mañana es viernes, viernes 15, que según empieza el buen fin o sea, yo pienso que es lo mismo, yo pienso que es lo mismo para todos, son los, son los libros precios, nomás que pues como para que la gente se emocione y se, dice en deuda y que saque créditos, todo eso pues saludos para todos, este ya luego este, vamos a hacer más videos, ahí tengo algunos que no que no esté no he podido hacer hasta ahorita este me tocó descanso me tocó descanso de todo lo de bueno desde antes de noviembre de septiembre estábamos ahí trabajando entrando un poquito temprano pero ahí grabamos vídeos lo más que se pudo de en septiembre de las fiestas de aquí de estar y moro y lo que se hace lo de noviembre y aquí andamos ir a pues mis saludos para todos